Gracias a todos y a todas. Gracias, señora presidenta. Una de las preguntas más frecuentes que nos hicieron los vecinos y vecinas durante el mandato anterior fue precisamente sobre la subida del IBI. Y eso, bueno, pues que en 2016 es cierto que el equipo de Gobierno anunció, anunciamos a bombo y platillo, pues una medida importante, como fue la bajada del tipo impositivo del 0,68 al 0,64. Con lo cual, ¿qué esperaba la ciudadanía mozoleña? Bueno, pues la ciudadanía mozoleña esperaba que en el recibo del año 2016, en el recibo del IBI del año 2016 y los posteriores, bueno, pues que ese recibo bajará en cuantía. Pero ¿cuánto bajó el recibo después de aplicar en 2016 el nuevo tipo impositivo? Luego les voy a despejar esa duda. Y, bueno, pues los vecinos y vecinas de Móstoles nos preguntaban y se siguen preguntando por qué ha subido de forma progresiva durante estos años el recibo del IBI. Y preguntan también, pero bueno, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso del tipo impositivo? ¿Y por qué se paga más en unas zonas de Móstoles que en otras? Les voy a intentar explicar y de forma muy somera para que todo el mundo lo entienda, en qué consiste el recibo del IBI y por qué estamos pagando durante todos estos años un incremento importante todos los años. El recibo del IBI tiene dos partes. Una parte es el valor catastral, que es el valor de los inmuebles, y la otra parte es el tipo impositivo que hay que aplicar. Entonces, esas dos partes tenemos valor catastral, que es una competencia estatal, concretamente del Ministerio de Hacienda, y luego tenemos la otra parte, que es el tipo impositivo que se aplica, que es así, que es competencia nuestra, competencia de los ayuntamientos. Explicamos primero el valor catastral, que, como he dicho, es una competencia estatal que fija el Ministerio de Hacienda. El Catastro no valora los inmuebles uno a uno, sería imposible. Lo hace estudiando el mercado y estableciendo unos valores medios para cada zona, teniendo en cuenta, sobre todo, la superficie y la antigüedad de las viviendas. También, si tiene piscinas, si tiene garajes, si es un bajo, si es un ático con vistas. Otros factores también que se tienen en cuenta es que el piso, la vivienda que esté bien comunicada, si tiene comercios, zonas verdes, colegios, instalaciones deportivas, etcétera, etcétera. Como les digo, es el Ministerio de Hacienda y que realiza un estudio previo de las zonas para calcular el valor catastral. Y ese estudio lo llama ponencia de valores. Cada vez que se quiera actualizar el valor catastral, es decir, el valor de los inmuebles, el Ministerio de Hacienda tiene que hacer una nueva ponencia de valores. Hay que dejar pasar cinco años desde la última, pero por ley debería hacerse una nueva revisión catastral cada diez años. ¿Qué ocurre? Pues que no se hace. No se hace porque es demasiado costoso y, si los ayuntamientos no lo solicitan, pues el Ministerio de Hacienda no lo hace. Vamos con nuestro caso, el caso concreto de Móstoles. ¿Cuándo se hizo en Móstoles la última ponencia de valores? Es decir, ¿cuándo se revisó en Móstoles el valor catastral de los inmuebles? Pues como dice muy bien el texto de la moción de la enmienda a la totalidad que presentamos el equipo de Gobierno, la última revisión del valor catastral fue en el año 2011 y se empezó a aplicar en el año 2012. Y esa ponencia de valores o revisión catastral del año 2012, ¿qué nos supuso? Pues nos supuso que durante diez años el recibo del IBI iba a subir sí o sí. Y, además, una subida anual cuantiosa, una subida de hasta 40 y 45 euros anuales. Y les explico por qué. Miren, como la tendencia de la vivienda siempre suele ser al alza, bueno, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de solicitar al Ministerio de Hacienda que revise el valor catastral. Porque nos podemos encontrar con que sí, nuestras viviendas se revalorizan, pero el impuesto también. Es decir, el impuesto sube. Y, además, sube muchísimo. ¿Hay alguna solución para paliar en la medida de lo posible esta subida? Pues sí, el catastro lo que dice, lo que decide, es que en lugar de aplicar la subida en un solo recibo, es decir, de golpe, dice, bueno, pues lo vamos a aplazar durante diez años. Cada diez años vamos a ir aplicando un porcentaje para que sea más fácil para los vecinos y vecinas hacer frente a esa subida que supone la nueva revisión del valor de los inmuebles. Y eso es lo que ocurrió en Móstoles. Eso es lo que ocurrió en Móstoles en el año 2012, cuando se revisa el valor catastral. Y por eso hemos visto que a partir del 2012 el recibo del IBI ha subido año tras año. Y sabemos, y tienen ustedes que saber y que conocer, que así va a continuar hasta el año 2022. Y, además, ¿qué ocurre con la parte que regulamos los ayuntamientos? ¿Qué ocurre con el tipo impositivo? Bueno, pues en Móstoles podemos decir que ha sido bastante estable. En 2011, por ejemplo, estábamos en un 0,70. En 2014 se bajó a un 0,68. Y en 2016 el nuevo equipo de gobierno, el famoso tripartito de izquierdas, lo bajó al 0,64. Pero, ¿qué notaron los vecinos en su recibo del IBI? Bueno, pues, vamos a ver ahora un ejemplo práctico, porque pese a haber bajado el tipo impositivo, que ya les he dicho que es una medida importante y que alivia la presión fiscal de la ciudadanía, pues el recibo sigue subiendo. Es cierto que no sube tanto, pero sigue subiendo. Mire, les voy a dar unas cifras de recibos del IBI de una persona que conozco, una persona cercana, que se compró un piso nuevo en el Pau 4. El primer recibo del IBI, antes de que se hiciera la ponencia de valores del 2012, el primer recibo del IBI que recibió en el año 2010, piso nuevo en el Pau 4, tuvo, pagó un importe de 414 euros. En el año 2011, 422, una diferencia de 8 euros. Bueno, vamos con el año 2012. En el año 2012, ya aplicando la nueva revisión, los nuevos valores de la revisión catastral, tuvo que pagar por el recibo del IBI 464 euros, es decir, 42 euros más que el año anterior. Aquí tenemos el resultado de aplicar la ponencia de valores del año 2012. Vamos con el año 2013, 509 euros, 45 euros más que el año anterior. En el año 2014, 554 euros, 45 euros más que el año anterior. Vamos al 2015, y en el 2015 son 583 euros, 29 euros más que el año 2014. Y ahora, ojo, ojo, porque en el año 2016 ya tenemos la bajada del tipo impositivo que aplica el anterior equipo de gobierno. Se baja el tipo impositivo del 0,68 al 0,64. Y esto supone que en el 2015 se pagó 583 euros y en el año 2016 se pagan 582. Parecerá poco pagar un euro menos, pero por lo menos no se paga 45 euros más. A partir de este año, como les he dicho, y debido a la revisión catastral del 2012, el recibo ya les he dicho que va a seguir subiendo, y va a seguir subiendo sí o sí. ¿Qué ocurre? Que sube, pero no tanto. Entonces, en 2017 se pagan 604 euros, que son 21 euros más que el año anterior. En 2018, 644 euros, y en el año 2019, ahora recientemente, el 4 de julio, que le han pasado el recibo, 683 euros. Miren, si el ayuntamiento no hubiera bajado el tipo impositivo, el recibo del IBI hubiera subido más aún. Por lo tanto, seguir bajando el tipo impositivo es bueno. Es bueno y, como les he dicho, alivia la presión fiscal a la ciudadanía. Y nuestro grupo municipal, desde luego, va a apoyar al concejal de Hacienda en todas las medidas que adopte, pues para que notemos algo en el recibo del IBI. Ese algo, por supuesto, se refiere a medidas que ayuden a frenar la subida que estamos sufriendo los hogares mostoleños. Confiamos, además, en que el concejal de Hacienda tomará la decisión más acertada y, si puede ser para el año que viene, como dice el texto de la moción, mejor. Eso sí, ahora mismo tenemos que tener muy claro que, hasta que no acabemos de pagar la subida a plazos en el año 2022, no vamos a notar que baje el recibo como debería. Si nos situamos en el año 2022, a partir de ahí ya el recibo del IBI permanecerá estable por fin. Y si a partir del año 2022 el Ayuntamiento puede volver a bajar el tipo impositivo, es cuando realmente los hogares mostoleños veremos que el recibo del IBI baja.